Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera Campos, periodista, y en esta oportunidad les contaré La historia de Lágrimas del Alma, una canción muy profunda y que muchos han escuchado con armonía 10 en la voz inconfundible de Alberto Macuco Gallardo. Aquí, su verdadera historia. ¡Vamos ya! ¿Pero adónde? Existen canciones que llegan al alma y se quedan para siempre por su interpretación, que se convierten en clásicos. Y justo hoy contaré la historia de Lágrimas del Alma, una composición original de Marino Valencia Garay y que se grabó por primera vez en 1977, hace más de 47 años, gracias al grupo Los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos era precisamente dirigido y es dirigido por el mismo Marino Valencia. Marino Valencia es un compositor muy reconocido en el Perú y es natural de Lima, de Magdalena del Mar, y es guitarrista, productor, director de música tropical y, lógicamente, director de Los Diablos Rojos, una de las agrupaciones pionera en la cumbia peruana. Lágrimas del alma tiene una letra sencilla y trata sobre el sufrimiento de un hombre por una mujer que mató su ilusión y su amor. En 1980, esta canción fue versionada por el cantante reconocido Pastor López y aparece en el lado B de su LP, Único. En la década de 1990, Armonía 10 popularizó aún más este hit con la voz de Alberto Macuco Gallardo. En este caso, el director de Armonía 10, Walter Rosada, implementó Los Vientos el inicio de la canción, una percusión muy al estilo de Juan Chunga, reconocido percusionista, y unos coros fusionados a una voz de Macuco que parece cantar y llorar a la vez. Es un tema más bailable y un clásico para los fanáticos de la cumbia peruana. Escuchemos. La urgencia que recorre por todo el Perú.